Hola a todos, hoy vamos a entrevistar a mi tío para saber cómo se vivía la infancia en Frumales, un pequeño pueblo de la provincia de Segovia, en los años 70. Hola Javi, ¿cómo vivías en un pueblo tan pequeño? ¿Ibas solo al colegio o te acompañaban tus padres? En Frumales, yo cuando era pequeño iba solo a la escuela, bueno, solo no, con mis hermanos. Cuéntanos un poco cómo era tu clase, cuántos alumnos erais, cómo era tu profesor. Las clases tenían una pizarra muy grande donde nos explicaban los profesores todas las asignaturas. Buenas tardes niños y niñas, estamos un día más en ROPE, Radio Obispo Perello Estudiantil. La radio de tu cole. Bienvenidos otro miércoles más a Ilustres Cristianos. Como cada semana, hoy entrevistaremos a otro cristiano ilustre. Hoy nos acompaña el gran científico e inventor Gregor Johann Mendel. Como decía, hoy vamos a conocer un poco mejor al padre de la genética moderna. El padre Mendel es un monje de la Orden de San Agustín. Buenos días, padre. Buenos días, ¿qué tal? Si le parece bien, voy a hacerle varias preguntas para que nuestros lectores conozcan mejor su trabajo. Por favor, adelante. Usted nacía en una familia modesta. ¿Cómo se las arreglaron sus padres para poderle dar unos estudios? Sí, efectivamente. Nací en el seno de una familia humilde. Tengo entendido que también estudié en la Universidad de Viena. Sí, después de estudiar teología, fui a la Universidad de Viena a estudiar matemáticas y ciencias generales. Bueno, vamos con la entrevista. Hola, Lola, ¿qué tal estás? Bien. Me han contado que tú eres, te dedicas mucho al deporte. Sí, pues me podrías decir a qué deporte te dedicas o cuál es tu preferido. Bueno, pues, a ver, yo me dedico a montar a caballo, ¿vale? Y también me dedico, bueno, juego con mis amigos al fútbol. ¿Con cuántos años has empezado a jugar al fútbol? ¿A jugar al fútbol? Pues, cuando tenía cinco años, ¿me iría a montar a caballo? Pues, exactamente, es un juego simple. Vale. Bienvenidos a Radio Televisión Española. Hola, hoy vamos a entrevistar a Ana Isabel Ruiz Sotoca, una madre de tía. Ana Isabel Ruiz Sotoca, bienvenida. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Me encantaba. Muy bien. La verdad que muy contenta de esta entrevista porque es una labor que no es muy conocida y es una forma de difundirla. Así que muchas gracias por la oportunidad. Eres una educadora infantil y actualmente desempeña usted la labor de madre de día, ¿no? Eso es, sí. ¿Y en qué consiste dicha labor? O sea, ¿en qué consiste? Pues, la labor de una madre de día, sobre todo, es ofrecer el hogar en el que vive para que el niño que cubre la edad comprendida entre 0 y 3 años tenga el menor impacto ante el mundo, o sea, es ofrecer el calor del hogar de una forma familiar para que los niños se encuentren acogidos, queridos, en un círculo mucho más tranquilo, de una forma más individualizada. Y tratamos a esos niños como si fueran los propios y es un vínculo que se crea con las familias de una forma muy cálida y al final, pues, se crean unos lazos muy bonitos. Hola, abuelo. Te voy a hacer unas preguntas, una entrevista. ¿Cómo era vivir en el pueblo cuando eras pequeño? Muy bien, íbamos a la escuela, había dos escuelas en mi pueblo, una de chico y otra de chicas, y después íbamos a jugar a la era, jugábamos al fútbol, a los politres, al guá, al burro de Calamonte, a la Pim y Lora, a muchas cosas. ¿A qué te dedicas ahora que estás jubilado? Pues me dedico a una afición que he tenido toda mi vida y es aprender historia. Me gusta mucho la historia, me dedico a escribir historias de españoles que hicieron grandes gestas y que están olvidadas. Así he escrito tres libros y ahora estoy escribiendo otra que es de mujeres importantes, olvidadas en la historia de España. Muy buenas tardes y bienvenidos a las primeras noticias. Hoy vamos a entrevistar a Roald Dahl, un escritor que entiende a los niños. Roald Dahl nació en 1919 en un pueblo de Gales. Desde pequeño le gustaba leer. Ha escrito muchas novelas que todos hemos leído alguna vez. Por ejemplo, Billy los Mims, Cuentos en Verso de los Perversos, Charlie la Fabrica de Chocolate, que también con Matilda ha sido llevada al cine, Amutro y La Girafa en Pirín Carmen y Mua. Bueno, hoy vamos a llamarle ya. Roald Dahl, muy buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, Julia. Bueno, si te apetece, empezamos ya con la entrevista que Roald Dahl nos está llamando obviamente desde Escocia, así que le debemos una. Muchas gracias por atendernos. Vale, encantado de estar con vosotros. Bueno, ¿cuándo comenzó usted a escribir? Uf, pues de esto no me acuerdo porque fue hace mucho, mucho tiempo. Creo que fue después de ser destinado a Washington cuando estaba allí con el ejército. ¿Cuál es su obra más buena según usted? A ver, tengo tantas, pero si tengo que elegir, yo creo que Matilda, porque me recuerda a mi infancia. ¿Cuándo conociste a Juan Timbrecht, tu ilustrador? Hola, hola, bienvenidos a la entrevista de hoy que va a ser genial. ¡Genial! Hoy está con nosotros una persona súper, súper, súper divertida. Bueno, nuestro titular de hoy es la hermana divertida. Aquí con nosotros Paula Fernández Polo, alumna del colegio Bispo Brello. Sus hobbies son jugar con sus mejores amigas y hacer gimnasia rímpica. Aquí está, ¡bienvenida! Bueno, ¿qué tal Paula? Muy bien. ¿Bien? ¿Preparada para la entrevista? Bien. Vale, empezamos. ¿Qué es lo que más te gusta del colegio? El recreo. ¿Por qué? Porque me gusta jugar con mis amigas. Bueno, ¿cuál es tu juego favorito? El teatro loco. ¿En qué consiste? Pues consiste en que algunas personas están en el suelo mientras que otras actúan y tienen que intentar que el público se ría. Y vamos cambiando actores. Y con esto concluimos las noticias de hoy.